Gracias Paco, te saludo con gusto, te saludo con gusto a toda la gente que ya se despertó con nosotros, toda nuestra audiencia. 7 con 18 minutos, hoy es 5 de agosto y lo que sucede hoy en territorio nacional es el arribo de nuevas ondas tropicales. Tenemos la número 18 saliendo en aguas del centro occidente, finalmente desplazándose, internándose en aguas del Pacífico. Y lo que tenemos dentro del país que nos preocupa, va a dejar lluvia hacia Sinaloa y Durango. Esto es una zona de baja presión que además llega hasta el Valle de México, celdas de tormenta también en Guerrero y en Michoacán. Lo mismo hacia Oaxaca y Chiapas, se mantiene la actividad de tormentas eléctricas para el día de hoy, prácticamente desde el sur y al centro, exceptuando la península Yucatán y Quintana Roo, Campeche también, donde se mantienen hasta el momento temperaturas de 35 a 40 grados centígrados sin lluvia. El noreste mexicano con celdas de tormenta hacia Nuevo León y los cielos están muy despejados y las temperaturas muy calorosas. En Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua y en Baja California Sur, a pesar de los nublados y algunas celdas de tormenta que se presentaron ayer, también siguen siendo temperaturas de 34 a 35 grados centígrados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos, estamos despertando entre 13 y 14 grados centígrados, llegaremos a una temperatura máxima a los 24, 25. En Guadalajara, Jalisco, se van a los 26 grados con mínimas de 16, 17, con temporal de tormentas eléctricas para el día de hoy y se extiende en el fin de semana, Monterrey y Nuevo León. Regios de mi corazón, muy buenos días, los saludo con gusto. ¿Cómo están? Pues fíjense, vamos a despertar prácticamente jueves, viernes y sábado entre 20 y 22 grados, llegaremos entre los 32 a los 34 y los cielos estarán hoy nublados con pronóstico de tormentas, empezar una recuperación a partir de mañana. Morelia mantiene también temperaturas calurosas por la tarde, templaditas, estamos hablando de 24 grados centígrados, una mínima de 13, los cielos estarán parcialmente nublados si hay temporal de tormentas eléctricas. Y hoy en la Ciudad de México también llueve una máxima de 24. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio, buen día.